¡Vay, Ucky! ¡Vay! ¡Oh, no doves que guardar el cine! ¡Oh, no doves que guardar el movimiento pandoriano! ¡Oh, no doves que guardar el movimiento pandoriano! ¡Oh, no doves que guardar el movimiento pandoriano! ¡Y si sale señores! ¡Disto que vio! ¡Gracias! ¡Porque no hay que decir que es finita la sesión! ¡Ey! ¡A gran pasar de Pisa! ¡Y para la cubista! ¡Guardate con que estilo! ¡Y para dentro de mí! ¡No hay que decir que es finita la sesión! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es el mollo de la estación! ¡Eh, porque practicamos! ¡Toro vamos a sacarlo! ¡Toro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se es el amor! ¡No lo era a mi, ¡a la sacarlo! ¡Toro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un gran aplauso a nuestro Kato Yaria! ¡Pero que ahora no hay que recordar! ¡Dese lo quiero decir!